Y venimos trabajando una agenda de desarrollo, una agenda de inclusión social. Hemos venido para celebrar este octavo gabinete binacional, donde abordaremos una serie de temas que han quedado pendientes del gabinete binacional anterior, en la cual tuve la oportunidad de contar con Rafael, con nuestro hermano, representando al pueblo ecuatoriano, al pueblo hermano de Ecuador. Y hoy día vamos a continuar trabajando el tema de la paz. Porque efectivamente la paz no solamente se puede afincar en un acuerdo, sino en ese acuerdo hay que darle realidades, hay que ponerle esfuerzo. Y la paz se construye día a día. La paz se construye con una voluntad constante de trabajar en el hermanamiento de nuestros pueblos comunes, porque al final somos iguales. Venimos de un mismo origen histórico, tenemos las mismas necesidades de desarrollo, de buen vivir. Necesitamos hoy día concretar proyectos que beneficien a los pueblos de frontera, que para ellos el comercio bilateral es fundamental. Por lo tanto, creo que Rafael es una obligación nuestra seguir trabajando en este camino de desarrollo, en este camino de hermanamiento. Y más aún que hoy día nos encontramos en Ecuador, en una tierra que como en el Perú, necesitan y claman por la paz. Este mismo modelo del gabinete binacional lo estamos ya desarrollando con Colombia. Así que creo que este modelo es un modelo a imitar por la comunidad internacional para poder abordar temas de infraestructura, de electrificación, temas de seguridad, temas de desarrollo industrial, temas que realmente le interesan a nuestro pueblo y que están confiando en que de estos acuerdos nazca prosperidad, calidad de vida y oportunidades para los más jóvenes, que son los que hoy día necesitan estas oportunidades para continuar la buena marcha del Ecuador como la buena marcha del Perú. Así que Rafael, te agradezco mucho tus palabras y te agradezco mucho la voluntad que vienes desplegando para la construcción de la paz, para la concreción de proyectos binacionales y de esa manera darle sentido a estas reuniones que venimos haciendo. Muchas gracias. 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 Gracias.